1, 2, 1, 2, 3 Niña linda de mi inspiración Que dame un beso, dame el sol Niña linda de mi corazón Que le hiciste a mi canción Niña linda de mi inspiración Si el amor se acordara de mis fracasos No me haría esperarte tanto, niña de mi amor Quiero ver mi niña antes, que se asome el sol Para besar sus mejillas y su corazón Dame, dame el sol, niña linda de mi corazón ¿Qué le hiciste a mi canción? Niña linda de mi inspiración Dame un beso, dame el sol Niña linda de mi corazón ¿Qué le hiciste a mi canción? Niña linda de mi inspiración Happy Birthday Mr. President Happy Birthday to you Que le hiciste a mi canción Dame un beso, dame el sol, niña linda de mi corazón Que le hiciste a mi canción Niña linda de mi inspiración Que dame un beso, dame el sol Niña linda de mi corazón ¿Qué le hiciste a mi canción? Niña linda de mi inspiración Si una gota de ilusión Alegría mi corazón Seguirá siendo la niña de mi inspiración Y si hoy bailamos los dos Las notas de mi canción Nunca te arrepentirías Niña de mi amor Y esta noche cuando vengan La luna y estrellas Voy a hablar muy seriamente Y con el corazón Voy a preguntarle al cielo ¿Por qué mi obsesión? Porque siempre quiero verte Y escuchar tu voz Dame un beso, dame el sol Niña linda de mi corazón Que le hiciste a mi canción Niña linda de mi inspiración Dame un beso, dame el sol Niña linda de mi despertar Niña linda de mi corazón Que le hiciste a mi canción Niña linda de mi inspiración 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 ¡Gracias! ¡Gracias!